Creo me levanté con el pie derecho de la cama Yo ya quiero mi fama Que no falte jama, que no falte lana Abundancia como en la casa de mi hermana Dios es amor, así me dijo mi grandma Esta es la crema que tus headphones aclama Y a nada drama, y a todo trama Como en E.O.F.L.E.M. yo ya prendí mi flama Dicen que las penas se van con el tiempo Yo te extraño más Intento verte en el paisaje y escucharte en el viento Y ahí es que encuentro paz Y a mil amigos pero solo funky hispana El resto sapos y ellas ranas Un descuido y me comeré sus ancas I know only people, todos ellos son ampas Traps, en español son trampas Lluvia de rimas, verás donde escampas Preguntamos a toditos los tuyos Respondieron que eres el que te espantas Dicen que las penas se van con el tiempo Ma, yo te extraño más Si voy al cielo, no sé qué me dirás Si saludarme podrás Preguntarte si estás enfadada Y que respongas como siempre que jamás Solo a mí estaré más convencido Como siempre con el ego crecido Y eso que casi me muero deprimido Eso solo sabe lo que conmigo droga han compartido Seguramente tu mente no entiende Haciendo fácil siempre fui diferente Seguramente tu mente no entiende Haciendo fácil siempre fui diferente A nadie le damos bendiciones pa' mi mamá Quien hoy te besa te traiciona en la mañana No me preocupo de otro me busca la fama Tuve lo necesario, nunca me crecí por nada Incluso cuando me levanto de mi cama Quiero la plata pa' que nunca falte nada No importa como se me tome el panorama La cosa nunca estuvo fácil vendiendo la rama Me pasaron tantas cosas pa' poder entender Que dolor es necesario pa' poder aprender Que de todas las caídas que pasaron ayer Lo recuerdo que pusea cuando lo quieras ser Seguramente tu mente no entiende Ha sido fácil siempre fui diferente Seguramente tu mente no entiende Ha sido fácil siempre fui diferente Yo ya quiero mi fama A nadie le damos bendiciones pa' mi mamá Traps en español son trampas Quien hoy te besa te traiciona en la mañana Yo ya quiero mi fama A nadie le damos bendiciones pa' mi mamá Traps en español son trampas Quien hoy te besa te traiciona en la mañana Ya quiero mi mamá Vamos a ver Gracias por ver el video.